¿Veis esto? Esto es una sonrisa. Esto es una sonrisa porque vengo aquí a hablar de uno de los juegos no solo más importantes de la industria del videojuego, sino de mi vida, como es en este caso Super Metroid. Juego adelantadísimo a su época y mi intención con este vídeo es que cuando acabe todos entendamos por qué Super Metroid es un juego adelantado a 1994, el momento en el que sale para Super Nintendo, y sobre todo, haceros ver por qué Super Metroid es uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos. Y por qué tantísima gente le tiene tanto aprecio y tanto cariño en juego como Super Metroid. Así que no me enrollo, mucha ilusión, muchas ganas de hablar de todo acerca de este título y bueno, mucho mucho que decir en este retroanálisis que le vamos a dedicar a una de las joyas de Super Nintendo como es Super Metroid. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojo, hablar de Super Metroid para mí es hablar de una de las cosas más grandes que han pasado en la historia de los videojuegos, de uno de los juegos más grandes de la industria. Y por supuesto, lo primero de todo, respeto y miedo a dedicarle un espacio a este videojuego que creo que es difícil de cubrir en cierta medida e intentar hacerlo lo mejor posible porque creo que son muchas las vertientes que hay que tratar cuando se habla de un juego como Super Metroid, ¿no? En fin, estamos ante un juego que bajo mi punto de vista está extremadamente adelantado a su época, extremadamente adelantado, y que marca un porvenir en la industria del videojuego y termina por definir del todo lo que acabaría siendo de ahí en adelante el género Metroidvania o Search Action, ¿no? Un juego extremadamente importante y como muchas veces se ha dicho, probablemente el mejor cartucho que hubo para Super Nintendo. Y esto es mucho decir porque el catálogo de Super Nintendo está repleto de auténticas joyas atemporales y tremendamente influyentes en la historia de los videojuegos. Y uno de ellos es precisamente este, Super Metroid. Pero bueno, también deciros una cosa, es que si queréis saber un poquito más acerca de su desarrollo, si queréis un video mucho más profesional, más rollo documental, pues tenéis, ya lo sabéis de sobra, mucho contenido de Metroid en este canal, pero en especial recomendaros los documentales de Metroid que llevo haciendo ya durante bastantes años en el que cada capítulo está dedicado al desarrollo de un título, su influencia, lo que supuso, cómo se hizo y todos estos rollos, ¿vale? El tercer episodio de este documental fue dedicado a Super Metroid como tercera entrega en la franquicia y bueno, pues os recomiendo muchísimo que os paséis por estos videos, ¿vale? Que tienen mucho, mucho, mucho curro detrás, mucho cariño detrás y bueno, mucha información relevante e importante detrás, ¿vale? Dicho todo esto, hablemos un poquito de Super Metroid y como digo, de lo que supuso y como ya he dicho, lo que me importa a mí en este video es que cuando terminemos, cuando acabemos este video, todos podamos decir que efectivamente Super Metroid fue un juego extremadamente adelantado a su época, pero bueno, para eso tenemos que allanar un poquito el camino y ver por qué esto fue así. Así que lo primero de todo yo creo que es ir un poquito más atrás y ver que Metroid tuvo unos juegos anteriores a Super Metroid y por qué tardó tanto en llegar Super Metroid y qué pasa con Super Metroid porque fue el último hasta ya entrados los 2000, saliendo en 1994, en fin, vamos a hablar de todo esto, vamos a ponernos primero en contexto y mencionemos que efectivamente pues tuvimos dos juegos anteriores de Metroid, Super Metroid es Metroid 3 como bien sabéis, así que bueno, ¿qué fue antes? ¿qué hubo antes? ¿qué aportaron? ¿de dónde viene Super Metroid? ¿cuál es su origen? ¿qué bebe? directamente, bueno, pues bebe de sus juegos antecesores como es el primer Metroid que ya sabéis que salió en 1986, un juego que lo que hace básicamente es crear el género Metroidvania, crear el género Search Action, si bien ya había juegos anteriores que tenían una estructura abierta, que tenían una estructura no tan lineal como podía tenerlo un juego de plataformas como un Super Mario Bros, lo que hace Metroid de una forma o de otra es determinar definitivamente lo que va a ser ese género Search Action, ese género Metroidvania que conocemos comúnmente, que básicamente es un juego de acción y exploración 2D no lineal, en el que tenemos un gran mapeado que explorar y bueno, pues muchísimos caminos laberínticos, muchas rutas que son inaccesibles hasta que conseguimos cierta habilidad que nos permite pues acceder a ella, etc, etc, ¿no? Entonces llega Metroid y termina por definir esto, además también trayendo al primer personaje mujer reconocible dentro de la historia de los videojuegos, es decir, pionero en todo, pionero en todo Metroid, sin embargo un juego que ha envejecido extremadamente mal por ser muy simple a nivel técnico, no tener unos fondos demasiado decorados ni muchísimo menos, tenemos esos fondos negros y demás, pero fue un juego extremadamente importante para Nintendo, para la NES y oye, el comienzo de una saga legendaria como es Metroid, pero sí, un juego que lamentablemente pues ha envejecido mal, pues lo que es lógico, el paso de los años pues ha estado con él, cosa que no le ha pasado a Super Metroid, ahora hablaremos de esto. Después de Metroid en Nintendo, tuvimos Metroid 2, Return of Samus para Game Boy, que ya sabéis que fue un título pues que trató de llevar a la pequeña pantalla, llevar a las portátiles un poco la experiencia que había traído Metroid a la NES, lo cual era bastante complicado por temas de limitaciones técnicas, de tamaños de sprites, de obviamente pues también el tamaño que se podía meter en cuanto al mapeado y demás. Bueno, aún así consiguieron hacerlo extremadamente bien, consiguieron hacer un título bastante brillante bajo mi punto de vista, muy maltratado creo y pienso que así es, un juego que no se supo valorar tanto como creo que se merecía, ya que bueno, pues era un juego un poquito más lineal en el que íbamos abriendo rutas y esas rutas se abrían entre nosotros, accedíamos a una nueva zona. Si bien eran zonas abiertas más reducidas, al final la estructura de juego te llevaba por un camino que en definitiva acababa siendo más lineal, ¿no? Y esto pues es una cosa que a la gente no le terminó de convencer tanto, lo cual en Samus Returns creo que se ha visto que efectivamente a la gente sí que le convence tanto. Luego hablaremos de ese factor linealidad porque creo que es algo importante y algo que ha demostrado la franquicia Metroid en varias ocasiones que no tiene nada que ver ser lineal con ser peor o ser mejor, o ser abierto con ser mejor o ser peor. Y eso se ha demostrado con juegos como Metric Fusion, que en un futuro también lo trataremos aquí, aunque también tenéis documental si os interesa, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, pues llegan, pasan los años y el equipo de Nintendo encargado de hacer Super Metroid, el equipo de Nintendo encargado de trabajar en Metroid, pues le encomiendan que haga un nuevo título para la nueva consola de Nintendo, la nueva consola de Nintendo de sobremesa, esa Super Famicom, esa Super Nintendo, con esos 16 bits de potencia, con esa paleta de colores tan viva, con esas capacidades tan maravillosas, pues le encomiendan hacer un nuevo juego de Metroid de esta franquicia. Lo cual en un primer momento parecía una tarea bastante sencilla, pues oye, pues oye, ya estaba ahí Gunpei Yokoi, oye, hacedme este juego así en un añito, una cosa así, lo que vosotros veáis. Estaba, por supuesto, todo el equipo de Nintendo Research and Development One, pues completamente involucrado, pues muy confiados de que efectivamente esto sería así. El propio Sakamoto, a la dirección del proyecto, tendríamos de nuevo a Kenji Yamamoto en la composición de los temas musicales, y más importante que en la composición de los temas musicales, le tendríamos directamente la composición de los diferentes efectos sonoros, que para mi punto de vista es de lo más magistral que tiene el juego, hablaremos de todo eso en el apartado que quiero dedicarle al ambiente que consiguió crear el juego. Pero bueno, como creo que todos vosotros sabéis, al final el proyecto de Super Metroid se acabó alargando muchísimo hasta acabar saliendo en 1994. O sea, fue un juego cuyo desarrollo se extendió mucho más de lo que se solían extender los desarrollos de videojuegos en aquella época. Mucho, mucho más. Y el motivo es porque a medida que iban creando el juego, a medida que iban creando esos diseños laberínticos del mapeado, de Brinstar, de las diferentes zonas que componían el planeta Cebes, de alguna forma es como si esto cobrase vida y encontrasen formas mejores de crear cosas y de seguir expandiendo y de seguir metiendo contenido y nuevos ítems y nuevos objetos y nuevas cosas. Y al final lo que sucedió es que efectivamente el proyecto se alargó muchísimo más de lo que en un primer momento estaban pensando en hacer. Y claro, esto a Gunpei Yokoi le molestó muchísimo. De hecho, a Gunpei Yokoi, según cuentan en diferentes entrevistas, ha contado Sakamoto y otros miembros del equipo, Gunpei Yokoi se enfadaba muchísimo. Les gritaba diciendo, ¿pero qué os creéis que estáis creando? ¿La capilla sextina o qué? No sé cuántos. Claro, es que la cosa es que estaban efectivamente... Gunpei Yokoi no lo sabía, pero estaban creando la capilla sextina de los videojuegos. Efectivamente fue así. Gunpei Yokoi no lo sabía, pero así era, ¿no? La cosa es que efectivamente cuando el juego estaba a punto de terminar, al final Gunpei Yokoi acabó siendo casi adicto al videojuego, intentando terminarlo cada vez más rápido, jugando una y otra vez, jugando una y otra vez, lo cual apaciguó un poquito los ánimos, porque es verdad que hablan de que Gunpei Yokoi tenía un carácter durete a la hora de dirigir el equipo como su parte de productor y demás. Fue tremenda, ¿no? Fue tremenda. Pero también una presión que llevó al equipo a esforzarse a niveles insospechados, a crear prácticamente el mejor diseño de niveles que se había creado hasta ese momento en la historia de los videojuegos. Ni más ni menos, esto no es una exageración, es una realidad. No había ni un solo videojuego en la historia que pudiese, en ese momento, en 1994, acercarse a lo que había creado Super Metroid. Que esto, oye, con el paso de los años parece mentira, pero es que casi sigue siendo así. Casi sigue siendo así a día de hoy, tantísimos años después, ¿no? Es alucinante realmente, es alucinante lo que hizo Super Metroid. Pero bueno, Super Metroid sale definitivamente al mercado, como bien sabéis, y la gente pues no termina de entender la inmensidad de un proyecto como Super Metroid, no termina de comprender lo increíble que es un juego como Super Metroid, la variedad de mecánicas que tiene lo laberíntico que es un salto tan cuantioso y tan grande respecto a sus dos títulos anteriores, un salto tan ambicioso. Prácticamente todo lo que hizo Super Metroid, todo lo que hizo, fue terminar de definir lo que sería un juego Search Action. Todos los elementos de un Search Action, de un Metroidvania, acaban apareciendo en Super Metroid. Todos y cada uno de ellos ya están definidos en Super Metroid. Si bien Metroid de NES y Metroid 2 en Game Boy eran juegos que tenían muchos de estos factores, Super Metroid es el juego que define, es por definición, el Search Action, el Metroidvania. Es el paradigma de los juegos de un género completo. ¿Cómo consiguieron esto? Bueno, lo consiguieron de muchísimas maneras, pero sobre todo teniendo en cuenta el diseño del mundo, el diseño de Cebes, el diseño de aquel lugar que nosotros debíamos explorar. Básicamente era como un planeta en el que la vida en la superficie estaba completamente desaparecida y a medida que íbamos descendiendo en ese planeta, como si fuese un gran árbol en el cual se extienden sus raíces cada vez más, cada vez se expanden más y de las raíces salen nuevas raíces y más y más y confluyen todo ese sistema cavernoso, el planeta de Cebes estaba pensado de la misma forma, como las raíces de un árbol, donde en la superficie tenemos un punto del cual se extiende todo lo demás. Y a medida que vamos descubriendo ese mapa, vamos descubriendo zonas con diferentes biomas que requieren de nosotros nuevo armamento, nuevo equipamiento para poder ir accediendo a nuevas zonas y lo más interesante de todo lo que tiene Super Metroid es la absoluta libertad que da el jugador. Que aunque sea un juego que, y a mí esto me parece brujería, tengo que decirlo, parece que siempre te está guiando un poquito, que le pasa lo mismo a Metroid Dread. Son dos juegos que te están guiando, que es como si viese una mano invisible que te está empujando y te estuviese diciendo todo el momento, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En todo momento te están diciendo por dónde ir, alguien, algo, el diseño de niveles, pistas visuales, pequeños detalles, siempre hay algo que te está diciendo por dónde ir. Pero impresionantemente, ese algo que te están diciendo por dónde ir es completamente evitable y el jugador puede decidir si conoce ciertos secretitos, si conoce ciertas mecánicas ocultas del juego, acceder a otras rutas antes de tiempo. Y el juego, impresionantemente, está pensado para que el jugador pueda hacerlo de esta forma. Todos y cada uno de los elementos del diseño de niveles, del diseño de los diferentes escenarios, de las habilidades de Samus, de las físicas del juego, que ojito a las físicas del juego también adelantadísimas a su época, absolutamente todo estaba tan testeado y tan pensado, de ahí los años de desarrollo, que el jugador podía adquirir, bueno, la opción de tomar infinidad de rutas distintas por el videojuego y siempre empezar en el mismo punto y acabar en el mismo punto. Algo que es completamente insospechable, impensable e irrepetible prácticamente en la historia de los videojuegos. La libertad, la apertura del planeta Cebes es algo que nunca jamás se ha repetido en ningún otro Metroidvania. En ningún otro Metroidvania, ni en Hollow Knight, ni en Ori, ni en Metroid Dread, y Metroid Dread se puede acercar, ningún Metroidvania ha llegado a tener esa apertura, de hecho, de poder directamente llevar a los jugadores a crear retos de invertir el orden de los jefes y hacer cosas tan absolutamente locas como acceder a las partes finales del juego, en primer lugar, con todo lo que ello conlleva, accediendo a una parte en la que el calor nos hace daño extremo debido a que no tenemos el traje climático y la gente sufriendo daño continuo y continuo y continuo. Bueno, es que es alucinante. Os recomiendo muchísimo, si no lo habéis hecho nunca, que os veáis un speedrun de Super Metroid de Reverse Boss Order, lo que viene siendo el orden inverso de jefes. Y vais a descubrir la locura que puede llegar a ser Super Metroid en su diseño de niveles. Es algo que no tiene cabida a día de hoy. O sea, me cuesta mucho concebir a día de hoy un juego que tenga un diseño de niveles que sea capaz de crearte un camino predefinido por el que el juego te va guiando y a su vez crear otras 20 o 30 rutas alternas donde se pueda hacer todo lo que el jugador quisiese soñar. Porque siempre hay alternativas para hacerlo a nivel jugable y a nivel de mecánicas, a nivel de físicas y a nivel de diseño. Pensar un puzle tan intrincado me parece que efectivamente eso es algo que no solo estuvo adelantado a su época, sino que a día de hoy todavía no se ha replicado. A día de hoy todavía no se ha podido igualar. El diseño de niveles que tenía el planeta Cebes, dices tú, pues primero voy a Brinstar. Pero es que de Brinstar a lo mejor me puedo ir directamente a Maridia. O me puedo ir directamente, ojo pestaña, a Norfire. Y de Norfire puedo ir a Ancient Ruins y cargarme primero a Ridley, luego cargarme primero... En fin, descomunal todo esto. ¿Qué más cositas hizo Super Metroid? Porque claro, nos estamos centrando mucho en su diseño de niveles, pero es que todo, absolutamente todo, estaba pensado para ese diseño de niveles. Las habilidades. Obviamente las habilidades se piensan para usarse en el mundo en el que está diseñado el juego. No son habilidades en las que, bueno, mira, tienes esta habilidad, luego ya si eso creo cosas dentro del mapeado, las meto aquí y tal. Está claro que Super Metroid lo primero que hizo fue crear el mundo, y después de crear el mundo, habilidades que se adaptasen a él. Habilidades como, por ejemplo, ya vuelven algunas típicas, como los misiles, el rayo de hielo y demás. Aparece por primera vez el rayo recarga. Una de las habilidades más míticas de Samus, que ya sabéis que es una habilidad hiperutilizada en un juego como, por ejemplo, Super Smash Bros. Tenemos también los super misiles, que aparecen por primera vez. Misiles que hacen, pues, mucho más daño y que nos permiten también abrir un nuevo tipo de puertas de color verde. Tenemos las bombas de energía, que aparecen por primera vez. Una especie de bomba hiper mega chetada, que lo que hace es destruir todo a su paso y abrir también cierto tipo de rutas, así como caminos ocultos. Aparecen por primera vez la visión de rayos X, que nos permite encontrar caminos ocultos y zonas que, a simple vista, pues no podemos identificar. Aparece por primera vez el Speed Booster, el cual se convierte en mi ítem favorito de toda la franquicia y uno de los objetos que da lugar a algunos de los puzles más ingeniosos de toda la saga, así como pudimos ver en Metroid Dread, que aquí tengo que decir que lo que hicieron fue mejorar lo inmejorable. Aquí el equipo de Mercury Steam. Impresionante, de verdad. Siempre diré que chapó el trabajo que hicieron con este apartado. Y bueno, pues una habilidad que nos permitía coger grandes velocidades, acumularla, hacer el salto cometa, que era una habilidad que nos permitía salir disparados en la dirección deseada, romper cierto tipo de bloques, acceder más rápido a ciertas zonas, saltar más distancia, jugar con las físicas del juego, ya que si saltábamos en rampa podíamos adquirir esa inercia y saltar mucho más alto. Las físicas del juego, como digo, eran increíblemente superiores a lo que habíamos visto prácticamente en cualquier otro juego anterior. Es una locura las físicas de Super Metroid, las físicas de agua, como incidían directamente en Samus, o las físicas, como digo, dentro de la lava, o las físicas, como digo, si íbamos corriendo y saltábamos en inercia, en una rampa, tal, pues este tipo de cosas. En fin, fueron tantas y tantas cosas en este sentido, a nivel de mecánicas jugables, a nivel de físicas, a nivel de habilidades, las que incorporó Super Metroid, que al final el diseño de niveles efectivamente se benefició de ello, de tal manera que el jugador podría acceder a cualquier ruta, en cualquier momento, si tenía la habilidad suficiente para hacerlo, y solo si la tenía. Bueno, hay casos, pero bueno, realmente alucinante, ¿no? Lo que propuso Super Metroid en todos estos campos. ¿Qué más tenemos en Super Metroid? Y esto yo creo que es importante, se le dio mucha más importancia también a los jefes. De hecho, nuestro objetivo principal es volver al planeta Cedes, destruir a los Metroiders, recuperar la larva de Metroid, como bien sabéis, a nivel narrativo, pues tiene un momento tremendamente importante en la franquicia, y tremendamente importante para el personaje de Samus. No voy a decir nada por si es spoiler, ¿vale? Pero ya sabéis que aquí, lo que ocurre al final del juego, es tremendamente determinante para lo que es el personaje de Samus, tremendamente determinante, y esto hay que tenerlo en cuenta de ahí en adelante. En realidad es lo que ocurre en Metroid 2, pero lo que acaba por ocurrir en Super Metroid, es lo que ya termina por definir al personaje de Samus en muchos otros aspectos, ¿no? Y sobre todo lo que digo, se le dio mucha más importancia a los jefes. Los jefes ya no simplemente eran, pues mira, fíjate que en Metroid teníamos un Kraet y un Ridley, poco más, no había mucho, y eran spades chiquiticos. En Metroid 2, pues teníamos mucha variedad de Metroides y sus evoluciones, ¿ok? Y finalmente la reina, ¿no? Pero en Super Metroid ya sí que empiezan a aparecer otros jefes y subjefes que le dan otro campo de profundidad al sistema de combate también. El sistema de combate ya deja de ser simplemente un disparito más y requiere del jugador cierto tipo de habilidades, cierto tipo de usos y cierto tipo de mecánicas, como evadir ciertos ataques convirtiéndote en morfosfera o haciendo un wall jump, habilidades que aparecen por primera vez en Super Metroid también. Y bueno, utilizando nuestro armamento de la forma más sabia posible. Jefes como por ejemplo, aparece Krayt de nuevo, pero claro, con unas dimensiones mucho más descomunales, lo que permite crear nuevas mecánicas en ese combate. Aparece Drago, aparece Phantom, aparece Ridley, aparece Crocomire, aparecen nuevos jefes y cada uno con sus mecánicas y con sus ideas dentro del combate, en lugar de ser simplemente un saco al que hay que bombardear a base de misiles y ya está, ¿no? Aparece y empieza a aparecer esa sensación de combate activo dentro de Metroid, en lugar de simplemente soltar misiles a saco y esquivar un ataque de vez en cuando. Lo cual le da también un campo de profundidad muchísimo mayor al sistema de combate y a la exploración y absolutamente todo. Al final es un cúmulo lo que estoy diciendo, pues que si el rayo en gancho, que si el salto en barrena, que si el... que bueno, absolutamente todo, vale, absolutamente todo se vuelve una locura, nunca antes vista en un videojuego, con una variedad de opciones jugables, de mecánicas, que es, bueno, ridícula, me atrevería a decir directamente, y ya está, ¿no? Eso es lo que propone Super Metroid. Pero todo esto está muy bien. O sea, quiero decir, obviamente el diseño de niveles, las mecánicas de Super Metroid, la jugabilidad, las físicas, la variedad de ítems, de enemigos, de jefes, todo eso está genial. Pero donde realmente es donde, bajo mi punto de vista, termina por poner esa guinda en el pastel Super Metroid para convertirse no en un juego más y que está muy pulido y que está muy bien, sino en perfección máxima y absoluta. Bueno, quisieron dotar al juego de una atmósfera como nunca antes había visto en los 16 bits. Esto tengo que dejarlo muy claro, a ver si consigo expresarme bien, pero es complicado. Crear atmósfera en un videojuego es más difícil cuanto más limitados son los recursos. O sea, si vosotros pensáis en un juego de terror, un juego que os haya dado miedo, seguro que estáis pensando ya en juegos en tres dimensiones. Creo que nadie seguramente se le ocurra pensar en un juego 2D. Nadie pensará en un juego de 16 bits. Todos pensaréis en juegos de 32 bits en adelante. Es más, probablemente muchos de vosotros hayáis pensado en el primer Resident Evil y en el primer Silent Hill. Dos juegos de PlayStation 1. Pero nadie habrá pensado en un juego de 16 bits. Un juego que sea inmersivo. ¿Por qué? Porque los juegos que son en dos dimensiones, que nos permiten ver de forma lateral, de forma externa, los elementos del entorno, no suelen ser o no tienen la capacidad normalmente de ser tan inmersivos. No tienen la capacidad de meterte dentro del videojuego. Claro, pensamos en juegos inmersivos. Ostras, Metroid Prime en primera persona, con ese mundo, es uno de los juegos más inmersivos que existen. Sí o no? Obviamente. Pero Super Metroid, ¿cómo lo hizo? Porque el caso es que estamos hablando de un juego de Super Nintendo, de 1994, de 16 bits, y que era capaz de meterte dentro del mundo que estabas explorando. Era capaz de meterte dentro de CBS, de hacerte sentir que estabas ahí. ¿Cómo hizo esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo Super Metroid logró ser uno de los juegos más inmersivos jamás creados y siendo un juego en 16 bits? Que aún siendo un juego de Super Nintendo de 1994, sigue siendo más inmersivo que el 90% de los juegos que salen a día de hoy. La pregunta es, ¿cómo hicieron esto? ¿Y cómo es posible que sobresaliese en este campo muy por encima de absolutamente todo el catálogo, del 100% del catálogo de Super Nintendo? ¿Cómo pudo hacer esto un juego como Super Metroid en los 16 bits en Super Nintendo en el 94? Ahí está la cosa. Detalles. Detalles everywhere. Detalles, sonido. Detalles y sonido. Son los dos factores que hicieron que Super Metroid fuese un juego extremadamente inmersivo donde el jugador podía sumergirse de una manera nunca antes vista. ¿A qué me refiero con detalles? El entorno, los fondos, Voy a poner un ejemplo muy simple. El prólogo, que es uno de los mejores prólogos de la historia de los videojuegos. La estación Ceres. Silencio absoluto y lo único que se oye es ruido de maquinaria. Pero silencio absoluto, los pasos de Samus, desastre, cadáveres en el suelo, un laboratorio estropeado, no sabemos lo que ha pasado aquí. ¿Qué ha podido suceder? Nos adentramos en el laboratorio y nos encontramos con Ridley. De repente se activa la música, nos hace huir, dar vuelta atrás, huir mientras todo se está empezando a destruir. Un prólogo que te mete en situación, te mete en atmósfera, te mete en mecánicas de juego, te mete en mecánicas de combate y todo esto sin que te hayas dado ni cuenta en tres minutos de juego. Realmente abrumador la atmósfera que consigue crear y lo que acaba por definir para el videojuego. Es decir, la declaración de intenciones que tiene con el jugador de decir, cuidadito, que aquí hay oscuridad, que esto no es un juego más. Pero es que, me voy un poquito antes. Metes el cartucho en tu Super Nintendo, enciendes el juego y empiezas a escuchar esos pitidos, empiezas a escuchar ese tema introductorio de Super Metroid, empiezas a escuchar a esa larva de Metroid y empiezas a escuchar ese tono lúgubre, esa imagen oscura, apagada, ese laboratorio completamente, ¿cómo decirlo? Inhumano prácticamente, frío, mecánico y esa música que suena de fondo. Y tú ya sabes que no estás ante un juego más de Super Nintendo, tú ya sabes que estás ante algo distinto. Solo con eso, ya está. Una introducción con texto, este prólogo que os he comentado de la estación Ceres y finalmente bajamos al planeta, a la superficie, a Crateria, a la superficie del planeta Cebes. Bajamos con nuestra nave, Samus sale, ese efecto de sonido de Samus saliendo ya te conquista, escuchamos truenos de fondo, vemos que está lloviendo, apenas escucha una música ominosa de fondo en la que no nos dice gran cosa más allá de cuidado, esto es peligroso, no sabes dónde te estás metiendo, eso es lo que dice, aquí ha pasado algo y es peligroso. Cuidado, Samus. A ti como jugador eso te llega y esa lluvia, esa música ominosa que no deja de ser pues eso, un nazco, un nazenvolvente de sonido que lo que hace es meterte dentro del juego y ya te mete dentro. Empiezas y te adentras en las primeras cavernas de Crateria, en este caso de la superficie, hasta que finalmente acabas descendiendo a los laboratorios de Taurian del primer Metroid. Y ahí es cuando ya descubres que efectivamente el tono del juego cuando bajas a Brinstar es muy, muy oscuro en el que predomina muchísimo la atmósfera y la tensión que puede crear el videojuego. Dejando de lado otras cositas. Y todo esto se va extendiendo a lo largo del juego. ¿Cómo? Como ya he dicho, con detalles, detalles como ver esos fondos tan animados y tan vivos donde suceden cosas, donde te está contando algo, donde te está contando que Cebes es un planeta. No es simplemente un nivel de un videojuego, es un planeta con su ecosistema, sus criaturas, su porqué, su naturaleza, sus biomas, su todo. Es un planeta entero. Y esto te lo empieza a contar el videojuego a través de pequeñas pistas visuales como ver que en el fondo ves una criatura, ves un animalito, ves unas luces resplandecientes, ves a este tipo de criatura comportarse de esta forma o de otra. Esa es la forma que tiene el juego de transmitirte todo esto. Es alucinante como poco a poco va creando eso. Los detalles de Samus. Detalles como, por ejemplo, que cuando te sumerges en el agua, Samus no esté estática, simplemente sea un sprite estático, sino que empieza a soltar burbujitas. Sabes que estás en el agua, aparte de ese filtro de agua que te indica que efectivamente es así, más las físicas. Cuando estás estático, cuando Samus está estática, Samus no está simplemente quieta, sino que se nota su respiración. Esos detalles que en todo momento están dotando de vida al entorno, a Samus y al videojuego, en definitiva. Y sobre todo, y muy importante, todos esos detalles no serían nada si a nivel sonoro el juego no fuese de las cosas más inmersivas que hemos visto jamás. Habréis estado escuchando de fondo, durante todo este vídeo, prácticamente toda la banda sonora de Super Metroid o varios de sus temas, lo que haya dado tiempo. Y en estos temas efectivamente descubrimos temas que son completamente inmersivos. hay temas, por ejemplo, como el de Maridia, que son capaces de transmitir frío, humedad, soledad e incluso colores. Incluso colores. Tú piensas en morado y este tema dice morado. O sea, hay temas que son capaces de transmitir colores, de transmitir entornos, de transmitir vegetación, de transmitir lava, de transmitir... Sí, todos sabemos que esto son ideas asociadas de nosotros, de una cultura que hemos estado absorbiendo durante años, que si viene del cine, que si viene de esto, quiero decir, al final esto no es natural como ello mismo, ¿vale? No quiere decir que esto signifique morado y esto signifique verde y esto signifique desierto y esto signifique lava, sino que esto es una cultura que hemos ido adoptando, es un lenguaje que hemos ido adoptando, que nosotros mismos hemos creado y al final con diferentes escalas, como en el caso del tema de las cavernas de Magmur o de Ancient Ruins de North Fair, es un tema que utilizo en una escala arábiga y nosotros eso lo asociamos al calor, lo asociamos a la lava, lo asociamos a este tipo de situaciones, por lo que el lenguaje de audiovisual nos ha estado transmitiendo durante años, esto es una realidad, es así, nosotros lo hemos adoptado y lo hemos entendido y al final lo que hace Super Metroid, lo que hace Kenji Yamamoto a la hora de componer la banda sonora es aprovechar muy bien ese lenguaje que nosotros como usuarios, como en este caso jugadores, hemos ido adoptando como usuarios de la cultura audiovisual durante tantos y tantos años y al final lo que consigues crear bajo una instrumentación, pues ya veis, del chip de sonido de Super Metroid, pues una instrumentación muy limitada, sonidos que de alguna forma te den una reminiscencia cavernosos, húmedos, solitarios, esto con diferentes temas y cada uno apropiado a cada uno de los diferentes entornos, ningún tema le quedaría mejor a Brinstar que el tema de Brinstar, ningún tema le quedaría mejor a Maridia que el tema de Maridia y así sucesivamente, con prácticamente todo lo que es a nivel de banda sonora en Super Metroid, es una de las maestrías más grandes que he visto, una de las, no sé cómo decirlo, pero si hubiese un término para definir esto, esa conexión entre lo visual y lo sonoro, creo que sería del 100% entre Super Metroid con su banda sonora y los diferentes escenarios que visitamos, habría una conexión del 100%, o sea, es tan perfecta, tan perfecta la banda sonora para el juego, que no concibo este juego sin su banda sonora ni su banda sonora sin el juego, es una cosa tan increíble lo que hizo Kenji Yamamoto aquí, pero ojo, porque no solo fue la banda sonora, importantísimo, los efectos de sonido, efectos de sonido de Super Metroid que todos, todos, tenéis guardados a día de hoy en la cabeza, el sonido de una puerta abriéndose, decidme que no lo escucháis, si yo os digo, cómo suena una puerta de Super Metroid abriéndose, cómo suena Samus cuando suelta un disparo con el rayo normal, cómo suena el disparo de Samus con el rayo de hielo, cómo suena la bomba de energía, cómo suena, y yo os digo aquí, infinidad de sonidos, infinidad de sonidos, infinidad de cositas y todo lo tenéis tan metido en la cabeza y os parece tan perfecto ese sonido que encaja tan bien con el juego, que están tan bien hechos y es que tengo que decirlo, de verdad, los efectos de sonido de Super Metroid son unos efectos tan extremadamente buenos, tan extremadamente bien elegidos, es magistral, es magistral, casi que, casi que superior incluso que a nivel de banda sonora, a nivel de efectos de sonido, lo de Super Metroid ya es otra historia, es otro nivel, es impresionante, de verdad. Todo esto un juego que aparece en 1994, repito, un juego que se permite el lujo de proclamarse el mejor cartucho de Super Nintendo para muchos, se permite convertirse en uno de los juegos más influyentes de la historia, se permite definir un género como es el Metroidvania, se permite haber creado el que es el diseño de niveles más intrincado y con mayor posibilidades para el jugador que hayas visto jamás en ningún videojuego. Lo que hizo Super Metroid no ha sido igualado por ningún videojuego y mira que hay videojuegos que se acercan mucho como el propio Metroid Dread o como Hollow Knight en cuanto a la libertad que tiene el jugador, pero la libertad que llegas a tener en Super Metroid ningún otro juego la ha vuelto a tener jamás y creo que no la va a tener nunca y esto en 1994, esto en 1994, entonces, ¿es Super Metroid un juego adelantado a su época? No es que sea adelantado, es que esta gente viajó 20 años al futuro y se trajo un videojuego, a mí no me engañan. No es normal, Super Metroid es uno de los juegos más perfectos que se han creado nunca, es uno de los juegos más inmersivos que se han creado nunca y sobre todo, como ya he dicho, uno de los más influyentes que se han creado nunca. Ese fue Super Metroid en Super Nintendo, un juego que sale en 1994 que rompe la pana y desgraciadamente que se convierte en un, no fracaso, pero sí en un juego que no vende lo esperado ni muchísimo menos después de todos los años de trabajo que tuvo detrás Super Metroid, porque fueron muchos los años que estuvo mucho más que el resto de compañeros de plataforma como Zelda A Link to the Past o Super Mario World o Donkey Kong Country o cualquier otro juego. Estuvo muchos más años porque, claro, lo que estaban creando no era un Super Mario World, no era una A Link to the Past, lo que estaban creando era un Super Metroid. Y oye, eso requería mucho más tiempo de desarrollo para finalmente ser la obra maestra y perfecta que fue. Ya lo dijo Miyamoto, ya lo dijo Gunpei Yokoi. ¿Qué os creéis? ¿Que estáis creando la capilla sextina? Sí, crearon la puta capilla sextina de los videojuegos. Y esto es así. Ese fue Super Metroid, la puta capilla sextina de los videojuegos. No hay otra forma de definirlo. Alucinante, de verdad, alucinante. Juego que da igual los años que pasen por él, no envejece, no envejece, sigue siendo un juego que tiene todo lo que tiene que tener un juego de su género, incluso más allá. Juego que se acerca a la atmósfera de terror espacial que tanto estaba de moda por aquella época. En fin, un juego que lo tiene todo. Lo tiene todo, rompe todos los moldes, innova, crea. Impresionante, de verdad. Impresionante lo de Super Metroid. Adelantado a su época. Y mucho. Muchísimo. Así que bueno, y tened en cuenta una cosa, si no es por Super Metroid, muy probablemente no hubiesen existido todos esos juegos que han ido viniendo detrás, sobre todo en los últimos años. Todos esos juegos como poco después un Castlevania Symphony of the Night, pues no existiría. No existiría toda la franquicia, toda la vertiente Metroidvania de la franquicia Castlevania. No existiría Hollow Knight, probablemente. No existiría Ori. No existiría Metroid Dread, seguramente. Es decir, lo que hizo Metroid en su día, Super Metroid en su día, es mágico. Mágico e irrepetible. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Al final me he ido a la media hora, sabéis que no me gusta pasarme de los veintipocos minutos en esta sección, pero hoy estaba hablando de Super Metroid y creo que hoy requería esto un poquito más de dedicación y un poquito más de palabras y me habré dejado mil cosas que decir en este vídeo, mil cosas que decir, porque os aseguro que el tema de Super Metroid es incansable. Puedes sacar tema y tema y tema y no paras de hablar de diseño, no paras de hablar de su banda sonora, no paras de hablar de incluso esas cosas ocultas que años después se han ido descubriendo como habilidades ocultas que tiene el propio videojuego que nunca te cuenta. La forma que tiene, y esto no lo he comentado tampoco en este vídeo, la forma que tiene el videojuego de crear tutoriales sin que te des cuenta para cada una de las habilidades, cada vez que consigues una habilidad, esa sala te sirve de tutorial para entender cómo funciona esa habilidad en todo momento. Los rayos X, sin ellos, no sales de la sala. La técnica del cometa, pues sin ellos, no sales de esa sala. O sea, la técnica del speedbooster, sin ella no sales de esa sala. El cometa, cómo te lo enseña a través del Dakoran, es que es impresionante. Es un juego que te está enseñando todo el rato, tiene una capacidad educativa con el jugador, una capacidad didáctica, pero completamente oculta en todo momento. Y es que es el ejemplo perfecto de cómo hacer tutoriales, de cómo diseñar un videojuego. No hay mejor ejemplo en la industria del videojuego que pueda servir mejor como ejemplo y paradigma de lo que es un buen diseño de videojuego. Y ese Super Metroid, por todos los lados, por todos los campos y ámbitos, en todos y cada uno de sus apartados, es el diseño perfecto. Ese Super Metroid, el juego definitivo, es que es demasiado brutal, demasiado brutal. Que, como digo, mil cosas que me habré dejado por decir, pero bueno, ahí están los comentarios para que podáis decirlas vosotros, porque desde luego creo que es un juego que cualquiera que lo haya jugado, ya lo jugasteis en la época ni te cuento, pero cualquiera que lo haya jugado pues seguro que le ha marcado. No me cabe duda de esto. Así que bueno, pues que espero que hayáis disfrutado del video, ¿vale? No me enrollo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!